Aunque las investigaciones siguen activas y no se ha determinado la causa del gigantesco y mortífero incendio que quema en California, todas las miradas se centran en la principal compañía eléctrica de la zona, que detectó un problema, justo antes de que declararse al fuego. Pacific Gas y Electric, PGE, reveló la semana pasada a los reguladores que halló un problema, en una línea de alta tensión cercana al área donde se declaró el incendio solo unos minutos antes de que se iniciasen las llamas, pero por el momento no han trascendido más detalles. De ser encontrada causante del fuego que se ha cobrado las vidas de por lo menos 74 personas y en el que más de 600 permanecen desaparecidas, de acuerdo con las últimas cifras, la empresa podría tener que abonar compensaciones multimillonarias que con toda probabilidad la dejarían en la quiebra. La posibilidad de este escenario hizo que las acciones de la compañía se desplomasen durante los últimos días en la bolsa de Nueva York, lo que llevó al regulador público californiano a sugerir un hipotético rescate de la empresa para aliviar así los temores de los inversores. No sería bueno que las empresas proveedoras no pudiesen financiar los servicios e infraestructuras que necesita el Estado de California, indicó en un comunicado emitido en las últimas horas el presidente de la Comisión de Servicios Públicos de California, Michael Picker.